Ari, ¿quieres salir conmigo? ¿Qué? ¿Qué haces? Hola, hola Vale, Maximus, Juan, tenemos un serio problema Y es que todo el mundo está enfadado conmigo No sé por qué ¡Ari! ¡Venme! 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 ¡Dios! ¡Jolín! ¡Abrín! ¡Que no te quiero ver, tío! ¡Que te vayas! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Que te vayas, mi esposo! ¡Jolín, tío! ¡Vete! ¡Natalia! No me abraces, que me dejes ¿Pero por qué? Que me dejes, que no te quiero ver, que me dejes Vete de aquí, que no Que no me hables Maximus, Juan, quedaros hasta el final del vídeo Porque tengo una pedazo de venganza para Arta Así que va a flipar Hoy Arta va a tener la mayor venganza de todo YouTube Hoy Arta va a flipar Pero es que no, pero de todo Es que voy a tener que decirle a Ari Que los abusores están enamorados de ella Es que Arta parece que prefiera a Martín antes que a mí Y encima ahora se ha escondido Y es que no sé dónde está Como mañana la vea, va a flipar Entonces es que no quiero... Arta, quiero hablar contigo Ahora, urgentemente Vale, vale, vale Tranquila, tranquila A ver, ¿qué quieres? Arta, sinceramente todo el mundo está parado contigo de la casa A ver, yo lo de Natalia lo entiendo Por absolutamente todas las cosas que está pasando con mi admiradora secreta En clase que ni siquiera tiene que ser mi culpa Pero entiendo su cabrera ¿Pero tú por qué? Bueno, pues porque hay un preciso problema ¿No te has dado cuenta? No, no me he dado cuenta de nada Pues mira, tanto que te das cuenta de Natalia Pues también te podrías dar cuenta de que parece ahora mismo Que prefieras a Abril y a Unai antes que a mí Porque a mí no importa que ninguno ¿Qué dices, Ari? Es que siempre haces lo mismo, tío Con Martina hiciste lo mismo Pero con Martina hice lo mismo Pero mira cómo acabé ¿Eh? Y yo intento ir a buscarla Pero no puedo Y mira, ¿qué te digo? Prefiero que esté Martina y yo qué sé Es que Ari siempre se empada Porque piensa que no me importa Pero es que sí que me importa Es que a veces esta chica tiene unas cosas más raras, tío De verdad, Maximus No olvidéis suscribiros al canal Quedaros hasta el final del vídeo 50.000 pedazos de la selección Este super mega ultra vlog Porque es que no tiene sentido Lo que está diciendo Ari ¿Que no tiene sentido? Es que no tiene sentido, Ari Ah, no tiene sentido ahora Mira, ¿sabes qué? Ahora no tiene sentido Toma ¿What? Toma, te ve mi camiseta Ah, perfecto Para usarla de trapo Pero es que, es que Ari Me cago en la leche, tío ¿Qué me importa tu camiseta, Arta? Lo siento mucho, Arta Pero creo que te tienes que ir de casa ¿Qué me voy yo de mi casa? Lo de Juan De verdad, Maximus, yo no estoy entendiendo absolutamente nada ¿Me cambio de camiseta? Esto para ti Madre mía, de verdad Arta no se entera de nada ¡Bebe! ¡Francaje del maldito Michael Jordan! Natalia, abracito con el lemursito Yo no ¡Es Roma! ¡Mirad, estoy volando! Estoy como en el espacio ¡Uuuh! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón! Vale, pero bueno, ¿qué has venido? Natalia, he venido a cerrarte los sofás Y a llevarte a un lugar Donde tienes una pequeña Sortecita que no te esperas ¡Minda! Quedaos hasta el final del vídeo Si queréis ver lo que pasa Pero dicho todo esto ¡Altamoda.com! ¡Mirad qué preciosidad es a estas mochilas! Que las tenéis que ir a comprar ya de ya Porque ya ha empezado el cole Y seguramente habrá mucha gente De vuestra clase que la lleva Y vosotros no Así que si no os queréis ser el raro O la rara De la clase Puedes ir corriendo a comprarla Porque es que se están acabando Y de hecho cuando se acaben Pues no vamos a poner más Y también chicos Recordados que están los estuches Que están de color negro De color azul Y de color rojo Que personalmente a mí El color rojo me encanta Y ya que estamos hablando del cole También os recuerdo Que tenéis la máxima agenda Que es una maldita locura Bueno, tengo una pedazo de sorpresita Bueno, de hecho son dos sorpresitas ¿A que sí? Son sorpresitas que hablan Se mueven Y hacen cosas Que picopazo, eh Incluso Salta muchísimo Porque estás con la chica Con el barre Está harta de nosotros ya ¿Eh? Es muy gracioso, Alex No No, no No, no No, no No te voy a encontrar vuestra Pero estáis locos No, esta vez no es ni un acantilado Es solamente Que va a saltar Pero fue la olla que está Me saltaste De encima de todo Por eso Hoy la intención es que saltes del techo Ahí, ahí, Natalia Así en plan rollo ¡Pierre más! Que no, que broma Es un poquito de parkour No tienes básicas Para que la próxima Juega a saltar De cualquier sitio Yo soy una torpe Por eso No pasa nada, Natalia Tú tienes que saltar Hacer ¡Puah! 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 ¡No la vas a regañar! Estos pringados Están ahí saltando Por un saltamonte Se da de segura ese Con 30 años ¡Qué pringados! Y sigue saltando ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si salto yo lo hago mejor Hacen así, eh Ya no saben ni sal Ya se ha cansado No, ya, ya da igual Ya está perdido Totalmente igual Bueno, venga, va Pero es que no voy a cortarle Porque en casa se está liando mucho ¿Qué si no? Bueno, pues maestro Señale a ti no voy a hacer saltos Por favor, mía Será que es mi nieto? Vale, iremos poquito a poco Igualmente ¡Iremos mucho a mucho! El gato es básicamente Tú te pones aquí ¿Vale? Y haces Épico, épico ¡Épiquísimo! Y ahora de verdad Ahora de verdad Venga, explica maestro Ah, me iba haciendo tú No Si tú sabes El gato es su gato Yo hago al perro A ver Paso número uno O sea, me haceslo por el lado Es igual pero metiendo Las piernas por el medio ¡Ay, la virgen! Mira, esto, ¿vale? Mira, Arta Haz una demostración Tú sabes, tú sabes Vale, vale Un poquito torcido Pero está bien Ha sido un 80% gato Y mira a Natalia Que le están enseñando a saltar y todo Que no tiene ni idea Que pringados, tío No puedo Es que no sé por qué Ahora no puedo ¡Ay, qué! ¡Wow! Natalia Natalia Ha sido un palo Bueno Aprovechado que estamos aquí Yo creo que le voy a pedir salir a Ari ¡Dale, dale! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿O tú crees que te ves con corazón De conquistarla, no sé qué? Yo creo que sí Porque un Ayo es un tonto Es que no tienen la cárcel Contra ti, yo creo, ¿eh? Hoy la vas a conquistar, seguro Natalia, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás que apuchurrada? Sí, otro rato No, hace falta que me mates Mira, yo te levanto No hace falta que me mates Estás bien ¡Uy, estaba roja de un tomate, chavales! Natalia, ¿estás bien? Natalia, ¿estás bien? Natalia, es que no ha podido caer más de cara, ¿eh? Natalia, hola, 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 hola No, Natalia, perdóname, perdóname, perdóname Perdón, 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 perdón Ahora te daré un regalo, Natalia Te daré un regalo No quiero nada ¡Hala! Me voy Quieres agradecer, me voy Adiós Aún encima que te deja descansar un ratito Muy bien tu primera clase Me quiero intentarlo Muy bien, eh ¡Venga! ¡Ya! Ahí va ¡Vale! ¡Toma! 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 Está un poco torcido, pero está bien Ya notas lo que es el parkour, esto de picar Es decir, me tiene que salir Sí Sí o sí, lo repito Muy bien, yo estoy orgulloso ¡Toma! Y nos vamos a esperar aquí mientras están saltando Que es la puerta a su casa Y le vamos a picar el timbre y eso A ver si bajan y nos dicen algo o algo Sobre todo quiero que baje Ari Para pedirle Claro, claro Que baje Ari Y así tú puedes hacer lo tuyo también Claro Y ya sabéis que junto a las agendas Tenéis todos los malditos libros Tanto de A Maximus 4 De todos los que tiene harta Así que ir corriendo a comprarlos Tanto en la librería Más cercana de vuestro pueblo O ciudad o lo que sea O también lo puedes comprar por internet Así que tenéis que ir volando ya de ya Y también deciros que somos top número uno En el nuevo libro de A Maximus 4 Como siempre, sí, tío Estamos en el top número uno Y nadie nos va a bajar Decirle a vuestros padres Que queréis leer un libro Y aprovechar para comprar este Que es una maldita locura Esa de toda la A Maximus 4 No siento que ya te interrumpo un segundo Y es que no sabéis A Maximus 4 Que el día viernes Está en la ciudad de A Maximus 4 Está en la ciudad de A Maximus 4 Fijaros que chula da el color rosa Con el diseño de Arta Donna También en azul En negro Y solamente habrá mil unidades disponibles De esto el viernes Se van a botar súper rápido Y también solamente va a haber Mil unidades del de Arta Yeri Fijaros, está en negro En rosa Y también en azul Todas estas ciudad de A Maximus 4 Son perfectas O sea, son impresionantes Además tienen aquí un porro en la capucha Que es que es impresionante ¡Está brutal! Así que entienden a vuestros padres Que las dudas de A Maximus 4 Van a salir justamente este viernes día 6 Van a volar Así que es vuestra única oportunidad O lo conseguís O posiblemente Pues os quedáis sin Así que ¡Qué triste a vuestros padres! ¡Y yo me tengo que ir a cambiar! Y ahora sí que sí Mucha suerte Arta Porque lo veo bastante, bastante chungo ¡Pare! Me estoy aquí justamente cambiando Pero es que la cosa es que no paran de tocar El maldito tibre ¡Qué maldito pesado, macho! ¿Quién es ahora? Espero que sea algún repartidor Y me haya traído algún paquete súper chulo Pero es que, macho, ya basta de tocar el maldito tibre Es que me lo vais a quemar, tío ¡Qué pesadilla, macho! Vamos a ver quién es Es que mirad que han venido otra vez Son los malditos abusones Pero vamos a hablar con ellos Ahora sí que sí Va a ser la pelea más épica del mundo La venganza a la caseta del calvo ¡Qué pesados! ¿Qué queréis, pesados? ¡A, baja, baja! Que venimos de buen rollo ¿De buen rollo venís? ¿Para qué queréis que baje? ¡Para hablar con nadie! Vale, bajo, bajo Ahora un segundo, ¿vale? ¿Eh? Vamos a ver qué es lo que quieren Estos malditos cerdos Y si veo que mienten Y no vienen de buen rollo Llamamos al calvo Para que le rienten la cabeza No sé si se vean de buen rollo Pero bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren estos malditos pesados? ¿Qué queréis, pesados? Calma, que venimos de buen rollo A ver, sí, venís de buen rollo ¿Qué pasa? Que todos los días venís de mal rollo Ahora venís de buen rollo No, nos venimos a hablar hoy A ver, ¿qué queréis hablar conmigo? Nuestro pequeño guerrero Quiero hablar con Ari ¿Qué pasa contigo, Marvin? ¿Estás aquí con los maleantes otra vez? ¿No tienes otra cosa que hacer? ¿No tienes que ir a hacer deberes? ¿Qué está con estos pringados? Pero calma, calma, calma No sé si son los pringados Los dos que la gorrita Que baje a Ari ¿Tienes que venís de buen rollo? Ahora vengo, pringados Vale, Maximo, cuate Estos no tienen nada de buen rollo He visto las intenciones Vamos a decirle al calvo Que acaban de venir los abusones Y que salga el calvo a reventarlos Calvo, calvo, vengo de forma amistosa Tú y yo somos equipo, sal Ven, sal, corre, sal, sal, calvo Escúchame ¿A que no adivinas quién está ahí abajo? No sé, fans Calvo, son tus amigos Ilumina tu cabeza de mariso pitonizo ¿Cómo que mis amigos? Yo no tengo uno No tengo amigos yo, la verdad Vale, pero Ilumina tu cabeza de mariso pitonizo Estás escuchando, ¿no? ¿Por qué están? ¿Quién está picando? Pues están picando ¡LOS MAYORES ENEMIGOS! ¿Cómo que mis mayores enemigos? Los mayores enemigos, Calvo Tenemos que unir fuerzas entre nosotros dos Entre la Calvo House y la Maximo House Para reventarles la maldita cabeza Calvo, te estoy dando las malditas manos Vale, y hacemos como Super Saiyan ¡Woooh! ¿Quién es? ¿Quién es? Chicos, no me entiendo Dicen que ven de buen rollo Pero yo personalmente no me lo creo ¿Pero quién? Calvo, han venido los malditos abusones ¿Cómo que los que me...? Los que te reventaron la caseta otra vez, Calvo Madre mía, ¿están ahí abajo? Están ahí abajo Esperándome Y no sé qué es lo que quieren Dicen que vienen de forma amistosa ¿Cómo que de forma amistosa? De forma amistosa no se tiran piedras Que yo sepa Ya, eso es verdad Así que, Calvo, tenemos dos opciones Vamos abajo a hablar con ellos Y si vemos algo raro Tú con tu calma ¡Pam! Claro, le vienes hasta en el pecho Claro Hombre, obviamente, vamos a por ellos Ya, sí, vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a reventar Vale, vamos, Calvo, vamos, Calvo Te lo prometo Tranquilo, tranquilo, Calche Tranquilo, tranquilo Tú tranquilo, ¿vale? Hombre, mira los chistes Míralos, ¿qué ha pasado? A ver, feo ¿Qué querés? ¿Qué querés? Calma, calma Calma de qué? ¿Cómo que de buen rollo? Pero mi caseta no está de buen rollo Está destrozado Bueno, bueno, bueno A poco te pones nervioso Porque aquí la banda Tenemos todos estos de tatuaje Y si quiero me los traigo a todos Trae a quien quieras Si te traigo yo a mis amigos los calvos Los calvos son unos pelapipas ¿Y qué queréis hablar? Pues lo único que vais a hablar Es coger para la madera Lo que queráis Y os ponéis a arreglar mi caseta No vamos a arreglar tu caseta Te la vas a arreglar tú solo la caseta ¡Que me voy a arreglar tú solo la caseta! ¿De qué? ¿De qué me voy a arreglar tú solo la caseta? Me la vas a arreglar tú Que fuiste el buen que tiraste piedras Quiero que baje Ari Que baje, que tiene que hablar con ella ¿Para qué quieres hablar con ella, pesado? Si tú eres muy feo para Ari ¿Anda qué tú? Bueno, pero que no quiero conmistar Ari Tú no ligas ni con setas ¡HOLO! Calvo, lo que estaba de ser un niño de 12 años, eh Pues tienes razón, la verdad Joder Que baje Ari, pesado ¿Debería bajar Ari o no? No sé, pregúntale a Natalia, tío Ahora vengo Asqueroso Bueno, Arta, tú haz lo que veas Tiene que bajar Ari o lo que sea Yo me voy aquí a esconder A vigilarlos Y voy a coger un palo A ver si hacen algo Salto desde ahí arriba Y salto desde ahí Y la cago Bueno, pues pues voy a hablar con Natalia Y ahora se va a liar ¿Qué es lo que quiere el niño este de Ari? Pero es que no entiendo ¿Para qué quieren que salga? ¡Sala Ari! ¡No entiendo! ¿Natalia, pero qué hace Ari? O sea, está todo el día ahí, ¿o qué? ¿Natalios? ¿Natalios? ¡Arriba! ¡Que se me ha matado! ¡Que se me ha matado! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡No te mueras! ¡No te mueras, Natalia! ¡Natalia, no te mueras! ¡Ay, estás viva! ¡Ay, qué bien! ¡Moggy, moggy! ¡Natalia, no te mueras! ¡Por favor, no te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Pero qué! ¿Qué pasa? ¡Natalia, necesitamos una mente pensativa! ¡Y esa es tu mente! ¿Qué pasa? ¡Que eso que no pasa! ¡Ese es el problema! ¡Pero qué pasa! ¡Y es que los abusores me están diciendo que salga Ari! ¡Ya está! ¿Es porque le van a pedir salir? ¿Cómo le van a pedir salir, Natalia? ¡Que son los abusores de mi hermano! ¡Ya te he dicho que lo sé todo! ¡Que le van a pedir salir! ¡Pero cómo le van a pedir salir, Natalia! ¡Que supone que Ari los tiene que odiar, ¿no? ¡Sí! ¡Es que mira! ¡Cómo le pidas a Javier! ¡Es que coja a este Mickey Mouse y es que... ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Puábre, Mickey! ¡Puá! ¡Puá! ¡Micky! ¡Buena, Mickey! ¡Buena! ¡Ya! ¡Así le van a hacer a los abusores! ¡No, pero, Mickey, no! ¡Y crees que le van a sacar a Ari o no! Bueno, yo creo que deberías de decírselo a Ari para que baje y hable con ellos porque... ...a ella no le han hecho nada. Porque realmente el chico este bajito que es de la edad de Ari, que se llama Marvy... ...realmente nunca le ha hecho nada a Ari. Ya. Esa es la cosa. ¿Es que le gusta a Ari? Seguro, 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 seguro. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Ya sabemos que le gusta. Pues imagínate si juntas al abusón de tu hermano con tu hija. ¡Se lía! ¡Eh, vale, vale, escúchame una! ¡Ay, bradis! ¡Dale, segundo, ven aquí, hombre! ¡Escúchame! ¡Tengo muy, pero muy, 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 muy pago de tiempo! ¿Por qué hace con una planta? ¡Porque esto es una ofrenda de Marisa el Pitonisa! ¿Qué es Marisa el Pitonisa? Efectivamente, eso es lo que te voy a decir. Marisa el Pitonisa es la vidente más maldita mente y mágica del mundo. Y gracias a Marisa el Pitonisa, esta planta acaba de caer en mi mano izquierda. Por lo cual es una planta que tienes que cuidar con todo tu maldita cabeza. ¡Arta, pero qué es lo que pasa! A ver, no tengo mucho tiempo, de hecho, tengo menos de dos minutos. Tengo que aclarar tres temas. El primer tema, la verdad es que no me está gustando absolutamente nada. ¿Y ahora yo era harta? Y ahora yo soy Sherlock Holmes, el maldito detective más importante del maldito planeta. Y entonces tú, amiguito mío, ¿cómo vas con tu novia? Bien. ¿De dónde la has conocido? Porque todo esto, a Sherlock Harta, le huele todo un poco bastante mal. ¡Dilo, niño! Bueno, es que... ¿Qué pasa? No imites mi maldita voz. ¿Qué está pasando con tu novia? ¿Dónde está tu novia? En España. ¿Y en España? Y ya sabemos que estamos en España, pero ¿dónde está tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? Lion. ¿De dónde es? De España. ¿Cuántos años tiene? Doce. ¿Su color de ojos? Un verde. ¿Su color de pelo? ¡Rubia! ¡YES! Una, 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 una. Todo esto me huele, aunque es un poquito raro, ¿eh? ¿Por qué? Ahora tengo el niño. Oye, su madre me quedó hasta el final del vídeo porque se va a liar parda. ¿Y con nadie con abrir, qué? Bueno, ahora somos amigos. Ya está. ¿Sois amigos? Sí, dice Ari que ya no me gusta. ¿Cómo no le vas a gustar, Ari? No sé. Es imposible que ir cambiando opinión de un día a otro. Dice, es que ya no me gustas. ¿Cómo no le vas a gustar una vez? Que eso no tiene sentido. ¿No se ha dicho la de ella? Vale, a mí no me grites, ¿eh? Tranquilo, ¿eh, chaval? Te estoy diciendo lo que ella me ha dicho. Bueno, pues yo te digo ahora mismo una cosa, es que a lo mejor hoy puedes perder a Ari. Bueno, hay un tema un poco muy importante, que a lo mejor hoy te quedas sin Ari por y para siempre. Pero, bueno, yo ahora me voy a... Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Tengo un poco raras noticias, es que tienes que bajar a hablar con unos chicos de abajo. ¿Con unos chicos de abajo? Sí, son unos chicos un poco malos. ¿What? Ari, tienes que ir abajo a hablar con los abusones. ¿Cómo? No. Sí, dicen que vienen algunas a decirte una cosita. No voy a ir, no voy a ir. Bueno, sí, puedo ir, pero solo si tiene una ahí conmigo. ¿Esa es tu condición? Sí, por eso. Es que claro, te voy a ser sincero. Ayer vinieron también cuando te lo dije y tal, y fueron mitos. Y la verdad es que creo que te quieren decir una cosa que yo, la verdad es que... ¡Fipo! Te estoy diciendo que voy a bajar solo si vas a jugar conmigo, porque me da miedo y porque... Bueno, pero Ari, escúchame. ¿Sabes que vas a tener que escuchar una cosa que te da? Ah, ¿que me van a matar o algo? No, no te van a matar obviamente. Antes me matan a mí que a ti. Pero Ari, sí que es verdad que creo que te van a proponer... ¿Qué? Una cosa que la verdad es que no sé si te va a gustar. A ver, no sé de lo que estoy pensando, ¿no? No sé lo que pienso porque básicamente lo que voy a leer en la cabeza es que lo que voy a leer. ¡Mariso, apito, niso! ¡Debájate! No me puedes decir nada, ¿verdad? No te puedo decir absolutamente nada. Pero bueno, vamos a hablar con una ahí y yo os espero abajo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, sí! Vale, Maximus, corre. No sé si Ari va a aceptar ser la novia de la buzón, pero como Ari se haga novia de la buzón, la vamos. Vamos a leer par-di-si-ma-s. Tío, es que esto es broma. Es que esto es broma. Encima, no quiero perder a Ari porque me sigue gustando. Bueno, y yo aprendí también. Madre mía, no quiero perder. No sé qué va a pasar hoy. ¡Una y una y una y una y una y una! ¿Qué pasa? A ver. Hasta me ha dicho que los abusores quieren hablar con... ¿Que los abusores qué? Vale, sí, la condición. Yo he puesto una condición y es que quiero que bajes conmigo. Porque me da miedo y, bueno, tú me vas a proteger, ¿no? Tranquila, nena, yo te protejo. Vale, vamos abajo. Me voy a reventar. Vale, pasemos cual, no sé por qué, pero nos vamos a ver. Mira, acústame. Anda a la vuelta por la cara, me siento hasta ahora abajo. Pues vale, me voy a reventar. Vale, está tranquilo, ¿eh? Ahora no hay que pelear sin nada, ¿vale? Vamos a salir bastante, bastante tranquilos, ¿eh? Por favor. Tranquilos, no, no tengo que nadar y no revivir. ¿Y ahora por qué me definen? ¿Qué sí, me da la gana? Vale, ya, tranquilo, ya, chicos. Perfecto. ¿Qué estáis preparados? Más que nunca. Vamos a salir. Eh, ¿qué pasa? Eh, eh. Hostia. ¿Qué pasa? Por fin salís tú, ¿eh? Sí. Acompañado de este, anda. Vale, vale, vale. Tilo, vale. Míralo, míralo, míralo. Vale, vale, vale. Eh, eh, que no lo toques. Para ahí, para ahí, ya. Que no lo toques. Que no lo toques, caldito cerdo. Vale, vale. Caldito cerdo, que no lo toques. Míralo. Eh, parar, parar, parar. Parar, maldita sea, parar. Míralo. Hola, 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 Ari, pero haz algo. Ay, que yo no puedo hacer algo. Haz algo. Ah, ah. Paparallo, va a estar. Aparta, alíñato. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¿Qué quieres? Ven. No, 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 no. No, no, no. Calma, eh, calma, eh. Vá, metro de distancia. ¿Qué? Yo quiero que se acerque a Ari. No, 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 tranquilo, ya me acerco. No, 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 Ari no va a venir. ¿Qué va a venir? Ari no va a venir. Ari no va a venir. Vale, no. Tienes, tienes. Tiro, ya esta, ya esta ¿Quieres acercarte o no, Ari? Si, ya me hacéis Cuidadito, eh Ya, 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 ya Calma Que es lo que le quieres decir Número uno que tu eres un pringo A ver, somos tres para tres Calma, Unai, calma Calma, calma, calma Calma, tío Unai, ponte aquí, anda Calma, ponte aquí, hostias ¿Qué quiere decir? ¡Tiro ya! ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué? Para, 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 para Calma, calma, calma Tira fuera Eh, eh, eh Vamos, vamos Calma, calma, calma Tú, dentro de casa, ya, tira Y tú también Tú también, fuera Eh, eh, te relajas que yo no he hecho nada Eh, eh, yo no he hecho nada Que no me grites Ya, fuera Que bien se te va a gritar Vale, Máximus, ¿qué le ocurre? Acaba de pedir salir Creo que aquí Se va a liar, pardos, espero mañana a los 8.40 ¡Viva el máximo! ¡Viva el máximo! ¡Viva el máximo!